El Puchero del Horteleno publica el que podría ser uno de los últimos videoclips de su carrera, ser humano. Una canción que reflexiona sobre el creciente problema del cambio climático y la contaminación y la actitud pasiva de gobiernos y población. Se trata del cuarto single de su último trabajo discográfico titulado 2013, un disco que se coló entre los 100 más vendidos del país tanto en venta física como en streaming digital. Ahora el grupo se despide de los escenarios después de 15 años en activo y seis discos de estudio, pero se van por la puerta grande. Desde que la banda anunció su despedida ha conseguido colgar el cartel de agotado en la venta de entradas en Córdoba y en los dos conciertos que hacen en Madrid y Barcelona. Y se ha tenido que cambiar el recinto de Granada al Palacio de los Deportes de la ciudad para ampliar el aforo. Con la gira hasta la Vista Tour, recorrerán así toda la geografía española para dejar a sus fans con un buen sabor de boca.